Tiny, baby tú estás buscando un perreo, W. Yandel, Robo Alejandro Se siente el vapor, ya no estás tímida, es una bandida por culpa el alcohol La nena perreando es un 10, rico debe hacer el amor En la pared mi prisionera, bendecido quien pudiera Comerte la noche entera Se siente el vapor, todo el mundo es la tuya, nadie se le espere aunque deje calor La nena perreando es un 10, rico debe hacer el amor En la pared mi prisionera, bendecido quien pudiera Comerte la noche entera La disco explota, en verdad nadie cabe Báilame otra cuando esta se acabe Yo en el bajo, pa' que baje Hasta el rato se acomoda el traje Sigue meneándote así Baby me tiene grave Bailando te ves spicy, perreando un ritmo de tiny La espalda corta y sabes que se te ve el panty Y tú y yo los más sueltos como Joel y Randy Es que tu boca sabe a candy Dale pa' la barra y cuando me agarra Se vira de espalda y el pelo se amarra Llena la disco y el DJ suena la chicharra Y sigue sudando, hace el cuerpo de guitarra La baby llega, nadie la frena y cuando el bajo suena Ella lo mueve todo y el pari se desordena Mi caminera tiene la rumba en las venas Cuando me rosa, me desmantela Se siente el babar Todo el mundo en la tuya Nadie se le espera aunque haga calor La nena peleando en un 10 Rico debe hacer el amor En la pared mi prisionera Vente si yo quien pudiera Comerte la noche entera Tu cuerpo térmico Como se ve, no es lo típico Me voy a físico Nos damos sólidos Olvídate lo estético Baby siente el látigo El piloto automático La puse a gritar Puerto de América Hasta África Esta fónica Siempre está mojada Ella es acuática Mi baby única No tiene réplica Esta bellaquera No se necesita la cama Donde sea la pillo No me dices que no No me dices que no Nunca me dices que no Donde quiera la pillo Se siente el babar Ya no estás tímida Es una bandida Por culpa el alcohol La nena peleando en un 10 Rico debe hacer el amor En la pared mi prisionera Vente si yo quien pudiera Comerte la noche entera Yeah Toma y caballero We see Ander Señorita desde el otro nivel El zorro Rao Alejandro W con Yandel Tiny Tiny Combinación Elisa Easy Ey Ey El dinero del movimiento Las babies son de nosotros por ley La nena pelea La nena pelea Yandel